Después del tono, graba tu mensaje Para finalizar, cuelga la llamada o marca la tecla numeral para más opciones Amor, solo quiero decirle que no dejo de tensar en usted Me gustaría una segunda oportunidad Please, contéstele Usted sabe que aún lo sigo amando Esto ya no puede continuar Ya tuvo su oportunidad He encontrado a alguien más No es justo que siga sobriendo si tú no estás, amor Que se vaya que el tiempo y la ilusión No sabes cómo afecta esto, mi corazón No es justo que siga sobriendo si tú no estás, amor Que se vaya que el tiempo y la ilusión No sabes cómo afecta esto, mi corazón Joseph One, esta relación ya no puede continuar Ya tuvo oportunidad, ya no más De su sufrimiento, bebecita huya Sigo con mi vida, usted siga con la suya y cada quien por su camino Estar juntos, de nuestro destino Ya no tiene caso, volverlo a intentar Si sí fue una beba y vuelve a fracasar Tuvo oportunidad y no la supo aprovechar Usted es la persona que no sabe valorar Esto ya no puede continuar Esto ya no puede continuar Ya tuvo su oportunidad He encontrado a alguien más No es justo que siga sobriendo si tú no estás, amor Que se vaya que el tiempo y la ilusión No sabes cómo afecta esto, mi corazón No es justo que siga sobriendo si tú no estás, amor Que se vaya que el tiempo y la ilusión No sabes cómo afecta esto, mi corazón Me levanto en la mañana recordando tu cara Recordando tus abrazos, las caricias y los besos Recuerdo ese día cuando te di que te quiero Te dije tantas cosas, te dije por ti yo muero Y te fuiste dejándome una herida que en mi pecho Yo tampoco anhelaba estar contigo todo el día Y ahora regresando diciendo que era la misma, no te creo Después que me dejaste morir bubos Esperando las caricias, esperando los abrazos Esperando las llamadas, que tú las contestaras Pero no, nunca contestaste Nada valoraste, todos los huevos y el dibujo que te di Hoy te confieso que gracias a ti He encontrado a una persona que me hace muy feliz Esto ya no puede continuar Ya tuvo su oportunidad He encontrado a alguien más No es justo que siga sobriendo si tú no estás, amor Que se vaya que el tiempo y la ilusión No sabes cómo afecta esto, mi corazón No es justo que siga sobriendo si tú no estás, amor Que se vaya que el tiempo y la ilusión No sabes cómo afecta esto, mi corazón El experimento musical Haciendo música sobrenatural Tepto Music Joseph One El nuevo flow The Prince of the Melody Mr. Tally Señor Tally Nosotros si venimos a romper Joseph One Malienteo y Romantigueo Nosotros somos quienes Les estamos ganando la partida Este es alto urbano, mixto 504 No un solo corazón Ya tú sabes que es lo que hay Música Universal Salve Salve